bien buenos días buenos días buenos días y hoy nos toca explicar las fórmulas lógicas de implicación y doble implicación involucrando negaciones y atención este es el método manual hemos nuestra primera fórmula paréntesis del lado izquierdo de la fórmula entre paréntesis se lee no q si solo si p cerramos paréntesis y luego si y solo si p a continuación escribimos nuestros valores de verdad posibles para p y para q primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis y entre paréntesis es necesario que tengamos el valor para no q entonces no consiste en invertir los valores de verdad de q si q es verdadero no q es falso y así si q es falso no q es verdadero y así sucesivamente ahora ya estamos en la capacidad de resolver lo que está entre paréntesis y para esto tenemos que utilizar el conectivo si solo si según la fórmula y esto nos dice que el enunciado no q si solo si p va a ser verdadero solamente cuando no q y p coincidan en valor por ejemplo en la primera línea es falso porque los valores son diferentes para los dos enunciados en la segunda y la tercera línea el valor es verdadero porque tanto no q es verdadero como p es verdadero y no q es falso como p es falso es decir los valores coinciden en tal caso la doble implicación es verdadera y en el último caso vuelve a ser falso porque los dos valores de los enunciados no coinciden ahora nos toca deducir el resultado de la fórmula en total ya tenemos el resultado de lo que está entre paréntesis y ahora nos corresponde comparar por medio del conectivo si solo si con el enunciado p entonces algo al hacer esto vamos a ver que en la primera línea como los dos valores son diferentes para lo que está entre paréntesis y lo que está en el enunciado p el resultado del del enunciado es falso cuando los dos valores coinciden en la segunda línea el resultado es verdadero los dos valores no coinciden en la tercera línea el resultado es falso y los dos valores vuelven a coincidir en la cuarta línea el resultado es verdadero y tenemos mitad de falsos mitad de verdaderos estamos en frente de un tipo de razonamiento de fórmula llamada contingencia pero ahora nos toca resolver un ejemplo donde el paréntesis está del lado derecho de la fórmula esto lo hacemos para aclarar las dudas de algunas personas que piensan que esto representa una dificultad metodológica demasiado grande y colocamos de primero nuestros valores posibles verdaderos y falsos ya hemos hablado de esto y ahora tenemos que evaluar primero el paréntesis pero antes de evaluarlo necesitamos detectar donde el valor no p entonces no p cuando p es verdadero no p es falso cuando p es falso no p es verdadero ahora podemos enunciar lo que está entre paréntesis p entonces no p y el resultado de este enunciado es es falso cuando el primer enunciado es verdadero y el segundo es falso en este orden p entonces no p mucho cuidado porque si la orden estuviera invertido tendría que ser al revés el razonamiento entonces en la primera en la segunda línea el resultado es falso mientras que en la línea 3 y en la línea 4 el resultado es verdadero ahora tenemos que elaborar toda la fórmula pero antes tenemos que calcular no q entonces no q es la negación del enunciado q cuando q es verdadero no q es falso cuando q es falso no q es verdadero y así sucesivamente ahora ya podemos resolver el enunciado no q si solo si lo que está entre paréntesis y vamos a necesitar las dos columnas que ya tenemos resueltas y este resultado va a ser verdadero cuando los dos valores coincidan en la primera línea y en la línea 4 pero en la línea 2 y en la línea 3 no coinciden entonces aquí tenemos los resultados en la primera línea es verdadero en la línea 2 falso 3 falso en la línea 4 es verdadero y nuevamente volvemos a tener mitad falsos mitad verdaderos un razonamiento o fórmula llamado contingencia